Muy buenos días para todos mis estudiantes de grado quinto. Quiero darles la bienvenida a la clase de geografía del día de hoy. Me alegra muchísimo verlos. Espero que estén muy juiciosos trabajando desde las casitas, realizando los ejercicios. Para hoy tendríamos una pequeña actividad, una actividad muy pequeñita, ¿cierto? Entonces espero que todos la hayan desarrollado muy juiciosos, que ya tuvimos el tiempo para poder desarrollarla con mucho, con toda la celeridad posible, haciéndolo de la mejor manera, ¿cierto? Como ustedes saben, yo voy a estar llamando según el orden de lista. Entonces hoy voy a llamar a muchos de los que no llamen la clase pasada. ¿Listo? Entonces quiero que por favor me presten mucha atención. Las personitas que, si bien estamos recibiendo la tarea, tenemos que estar muy dispuestos, muy juiciosos sentados en la casa, prestando atención. Estos son temas muy importantes. Entonces, por favor, muy, muy atentos. ¿Listo? Inicio con Castillo Blanco, Isabela. Señora. La actividad del día de hoy. ¿Listo? Por favor, vamos a estar hoy muy atentos y muy pendientes a todos. En la cartilla, ¿cierto, profe? No. Hoy tenemos geografía. Por favor, vamos a estar muy atentos, muy pilosos. Ya les informé. Estamos trabajando en el área de geografía. Señora. Y ustedes ya saben que teníamos una actividad para el día de hoy. Ah, sí, de geografía. ¿Listo? Por favor, empieces muy atentos, ¿Listo? Por eso tuvimos un tiempito para podernos organizar, para poder buscar bien en la cartilla. ¿Listo? Perdón por preguntar, ¿cuál era la actividad? No, amor. Yo le doy la palabra a otra persona en estos momentos. ¿Listo? Julián Díaz. La tarea que hoy teníamos era la de la región andina. Muy bien. Su traje típico y su comida típica. Ok, muy bien, listo. Era una actividad muy sencillita. Juli, te escucho. Bueno, del traje típico, las mujeres utilizaban una falda negra con cinta de colores, una blusa con escote cuadrado o redondo y mangas bombachas. Sí, alpargatas y el pelo lo utilizaban en moño o en trenzas. Alpargatas o cotizas, ¿cierto? En algunos lugares lo conocemos como alpargatas, en otros lo conocemos como cotizas. Listo. Muy bien, Juli. Los hombres utilizaban una camisa blanca, manga larga, una pañoleta roja, pantalón negro, un sombrero y alpargatas. Repite conmigo, alpargatas. Alpargatas. Muy bien, perfecto. Listo, Juli. Ya, este es el dibujo del traje típico. Listo. Por favor, las personas que van ingresando no me activen el micrófono. Activen la cámara, pero el micrófono no. ¿Listo? Y ahí dice la clase. Listo, gracias, Juli. Perdón. La comida típica de la región andina es la lechona. La lechona utiliza limón, arepa, arroz, arveja y el marrano. Este plato es original del Tolima y se consume en todo el país. Listo, muy bien. En el caso de la lechona, y yo les hablé que en el caso específico para la región andina, resulta que al tener una gran variedad de climas y de espacio geográfico que permite esa gran variedad de climas y demás y de costumbres, ¿cierto? Va a suceder que no solamente vamos a encontrar un traje típico, sino muchos trajes típicos, varios trajes típicos diferentes. Y también la comida. La lechona, como lo dice Julián, es propia del huila, ¿cierto? Pero vamos a encontrar, por ejemplo, en otras partes del país, y ya les voy a dar la palabra a los demás compañeros que nos compartan otros tipos de alimentos típicos para esta región andina. Listo, ya saben que estoy llamando a las personas que no participaron en la clase pasada para las personas que me están levantando la mano, ¿listo? Tenemos que darle, yo sé que algunos me hacen caritas, pero tenemos que darle el espacio a las personas que no participan de manera tan activa. Los que participaron en la clase pasada, yo sé, son muy activos, son muy juiciosos, pero también vamos a darle la palabra a los otros compañeros, ¿vale? Listo, Julián, muy bien, gracias. Nena. Sol, Sol Martínez. Compártenos la actividad, por favor. Un plato típico de la región andina. La lechona, uno de los platos de la región andina a base del cerdo, tamar y caldo de costilla. Ok. Un traje típico de la región andina. Dicho, pero es que yo hice aparte el traje del hombre y el traje de la mujer. Listo, amor, no pasa nada. Ok. Un traje típico del hombre. El traje típico caracterizado del hombre suele incluir un pantalón largo con una camisa estampada y una zapagata, un sombrero y una ruana. Listo. De la mujer, las mujeres usan una blusa blanca y un cordete, un cordete bandeja robada por arandelas elaboradas en la randa y encajadas, adoconadas con aplicaciones que las mujeres también usan falta. Listo, muy bien. Gracias, Sol, ¿vale? Gracias. Listo. Entonces, hay una característica muy similar y es el tema de las alpargatas, ¿cierto? Como les decía, hay algunos receptores en donde se les llama cotizas. ¿Alguien las conoce? ¿Ustedes las conocen? Listo. Ya les enseño, les voy a mostrar unas imágenes, pero primero vamos a continuar. Gracias, Sol. Martínez, Sara, Gabriela. ¿Tu dibujo, Sol? ¿Hiciste el dibujo? Sí, señora. Muéstrame, Sol. Sí, señora. Listo, amor. Bonito, chévere. Listo, muy bien, Sol. Gracias. Bueno. Sara Gabriela, ¿está? ¿Qué pasó con Sara Gabriela? ¿Está buscando la tarea? No la veo. Juan Sebastián Mura. ¿Me escuchas, profe? Perfecto, amor. A ver, comida típica de ají, ajíaco, guiso preparado con carne, papas, ají, cebollas y legumbres. La tarea típico, el del hombre usa un sombrero, camiseta blanca, una, ¿cómo se llama? Una bufanda, pañoleta, bufanda y pantalón negro. Listo, la mujer usa una falda negra, camiseta pequeña, blanca, un collar y ya. Listo, muy bien. Aquí vamos a ver, ¿qué es Sebastián? ¿Aquí está el dibujo? Ajá, sí. A ver, enséñame. Uy, qué bonito, está súper chévere. Listo, muy bien. Gracias, Sebastián. Como ustedes ven, Sebastián, ya nos dio otro plato típico, ¿cierto? Que va a ser el ajíaco, ¿cierto? Muy importante en Bogotá. Yo creo que si ustedes son de Bogotá, tienen que saber que ese es el plato típico de aquí, de Bogotá. ¿Listo? Y si están viviendo acá, tienen que saberlo también y probarlo. Es un plato demasiado, demasiado rico. Para que lo prueben, para que lo tengan en cuenta cuando puedan hacerlo. Entonces, para que lo recuerden. ¿Listo? Como vamos a ver, sí ven, tenemos platos muy diferentes. En el caso del Tolima vamos a tener la lechona. El clima de Tolima y del Huila va a ser un poco más cálido. Y por eso vamos a encontrar este tipo de alimentos. Entonces, ya para la región de Bogotá, ustedes van a ver que vamos a tener ya el ajíaco, que es una especie de sopa también. Y es propio del clima también, porque nosotros en caso de frío, pues también, ¿qué hacemos a veces? O ¿qué hacen los papitos? Hacen sopita, ¿cierto? Para el frío. O como parte de la alimentación, pues, del clima. Entonces, propia del clima. Entonces, también vamos a ver esas cosas muy, muy relacionadas. Tanto el clima como el tipo de alimentación que vamos a consumir. Además de esto, el ajíaco tiene esa base de papa. Entonces, por esta razón y porque en Cundinamarca es uno de los lugares en donde también se cultiva muchísimo la papa, vamos a ver que estos alimentos están relacionados de esta manera, ¿listo? La papa es un tubérculo que se va a dar bastante en esta región de los climas fríos. Entonces, por eso es que vamos a tener alimentos como el ajíaco. Ahí vamos a encontrar la relación no solamente del aspecto geográfico, sino también del aspecto cultural que nos va marcando ese clima y el territorio en el cual nosotros estamos habitando, ¿cierto? Propio de la región natural de Los Ángeles. Listo. Continúo. Sara Gabriela, por favor, nos lees el ejercicio. Yo te estaba llamando hace un momento. Sarita. Dale, mi amor, resuelve el problema con el audio y ya te vuelvo a llamar. ¿Listo? Santiago Pinillos. Te escucho, Santi. Yo no escribí, solo dibujo. Listo, no pasa nada. Perfecto. ¿Qué plato típico dibujaste allí? El plato típico es la lechona. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Muchas gracias. Estos son los que... Muy bonito, Santi. Perfecto. Gracias. Gracias, Santiago. Reyes González-González-Sebastián-Dávid. Hola, Santi. Te escucho. Perdón, Sebastián. La región andina presenta una gastronomía diversa según la ubicación geográfica. Se presentan diferentes platos típicos como Bogotá, Ajíaco-Santafereño, Antioquia, Javier Cafetero, Bandeja Paisa, Cayo, Sancocho, Santander, Mute Santandereno, Santanderiano, Tolima y Huila, Lechona. Santander, Mazato, Norte de Santander, Pastel de Garbanzo. Traje típico de la región andina. Como la región andina se encuentra conformada por varios departamentos, cada uno de ellos presenta diferentes características. El popular traje del arriero de la Antioquia. Arriero, perdón. Arriero, sí. El traje consta de pantalones de liencillo arremangados y una camisa, manga larga, sin cuello, que posee una manta listada sobre el hombre, siendo común utilizando alpargatas y los típicos carriel y poncho. Listo, muy bien. Muy chévere Sebastián, nos presentaste otros platos típicos, ¿cierto? Muy, muy chéveres y muy interesantes. Como ustedes ven, hay una gran variedad, no era solo uno, sino muchos los que existen específicamente en la región andina. Muy bien. Gracias, Sebas. Caterin Sofía Reyes. Listo, amor, te veo, te escucho. La región andina, plata típico, tamal, caldo de costilla, ají, acoma, jarro blanco, bandeja, paisa, fritagos, caldos, cerdo y pescado. Ropa típica, falda negra, cintas de colores, una blusa blanca con un escote cuadrado o redondo y mangas bombachas y alpargatas. Excelente, ¿ves? ¿Cuál es el resultado que estoy viendo? Me alegra mucho que el día de hoy hayas participado, que estés muy juiciosa, atendiendo la recomendación. Un abrazo. Felicitaciones, Caterin. Muy bien. Bueno, teacher. Listo. Sofía Reyes, Sara Sofía Reyes. Ya, profesor. Te escuchó. Y ayer, ayer, tenía caldo. Comida típica de la región andina. Lechona, tamal. ¿Sí me escuchas, Chiche? Sí, perfecto. Caldo de costilla, ajiaco, manjar blanco, lavandeja, paisa. Trajes típicos de la región andina. Los trajes típicos de la región andina de Colombia se encuentran marcados por la tradición cultural de la montaña que caracteriza a la región, considera como el corazón de Colombia. El traje típico caracteriza del hombre, suele incluir un pantalón largo con una camisa y una camisa blanca, un sombrero y una ruana y un cariel. Cariel. Y las apartadas. La mujer utiliza una falda larga, negra, blusa blanca, sombrero y alpargata. Listo, gracias, Sarita. Muy bien, excelente. Ella nos habló también del tamal. Muy chévere. Creo que ese también lo consumimos acá. Acá hay una característica con el tamal y es que hay una manera muy diferente en la que como lo preparan en el caso del Tolima y del Huila y de cómo lo preparamos acá. Ahorita les voy a explicar y les voy a contar un poquito más. ¿Está María José Lozada? Sí, señora. Te escucho, María Jo. Sí, le puedo mandar un poquito, por favor. Región andina. Plato típico. La lechona. Está compuesto por carne de cerdo y arveja cocinada. Es hervido con arepas de maíz blanco y una variedad de natilla que localmente se conoce como un tubo. Ok, amor. Muéstrame tu dibujo, igual, Sarita. El dibujo yo no lo definí, pero lo dibujé. Ah, pero está súper bonito, está chévere, muy bien. Espérame, profe, yo no se notó casi el color blanco, entonces le eché como un transparentico, entonces ese transparentico es de color. Listo, mi amor, ahí se nota perfecto, está muy bien. Pequeñito, pero bueno, típico. Sí, mi amor, está bonito, está muy bien hecho. Excelente María José y excelente Sarita. Perfecto. Nicolás Victoria, que lo vi hace un momento, está conectado. No sé qué pasa con Nicolás. Listo, Sara Gabriela, te escucho. Sarita. Amor, tranquila, enséñame el dibujo a la cámara y ya miramos a ver si de pronto te funciona mejor el audio. No sé por qué se te desconecta a raticos, puede ser la señal. Dale, Sarita. Sarita, desconectaste la cámara, activa nuevamente la cámara. Esa. ¿Listo, Sarita? ¿Listo, Sarita? ¿Algo te escucho, amor? Tu adjetividad. Sí. Listo, pero. Plato típico. La región andina se encuentra en platos típicos que es, ¿cómo es que se llama? Es que acá yo no lo escribí. La lechona. La lechona y altamar mezcla de arroz con carne, pollo, cerdo y granos suaves, envueltos en hojas de plátano. Excelente, muy bien. ¿Y el dibujo? Enséñamelo. Qué bonito, Isabela. Muy bien. Gracias. Listo, perfecto. Ya saben, están pendientes Nicolás, Victoria y Sarita para que me puedan enseñar la actividad. ¿Listo? Sí, Nicolás, Victoria se ingresa, por favor. Estamos muy pendientes. A ver. Sara, señora. Profeta, y una cosa, uno, como descubre el plato típico de nosotros, porque es que el ajíaco es muy rico, porque es mi favorita de todas las sopas. Y no siento, estoy aquí a la cámara. Vale, tranquila. No sé, también se lo descubre, porque la región andina es también de Colombia, entonces uno ya puede aprender los platos típicos. Y también en internet, sino también. Listo, mi amor, perfecto. Listo, gracias, Sarita. Dime, Natalia, cuéntame, ¿te escuchó? Te echaste un buen abrazo para que dijera lo de la región andina. Sí, amor, yo les había explicado en las clases pasadas que para que todos podamos participar voy a llamar 10 en una clase y los otros 10 en otra clase. ¿Qué va a pasar con la actividad que realizaste y que realizaron los demás? La van a tener allí porque yo les voy a dar una fecha para que ustedes me envíen todas las evidencias de todos los trabajos. ¿Listo? Todas las evidencias y todos los trabajos deben estar consignados allí, tanto en su cuaderno como en el folder. ¿Listo? Porque en cualquier momento yo lo pido y debe estar toda la actividad. Bueno, y ahí es donde yo les voy a calificar también a las personas que de pronto voy a ver que realizaron la actividad, los que no llamé el día de hoy. ¿Listo? ¿Listo, Nati? Listo, mi amor. Gracias. Gracias. Sé que desarrollaste la actividad. Muy bien, gracias Natalia. Y para todos los demás, para todos los que desarrollaron la actividad, muchas gracias también. Listo. Voy a mostrarles aquí un poquito sobre lo que estábamos hablando. De los trajes típicos y la gran variedad de trajes típicos que vamos a tener para la región andina. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que miremos acá, que prestemos mucha atención a dónde va el cursor. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el cursor señalándoles? Por favor, las personas que tengan activado el micrófono me lo desactivan, por favor. Ok, gracias. Ok, gracias. Es un poquito más liviano, a diferencia de la ruana que vamos a utilizar aquí en Cundinamarca, para la región de Cundinamarca y para la región de Boyacá. ¿Listo? Ustedes van a verlo. En la región de Nariño también utilizan la ruana. ¿Listo? Y también va a ser muchísimo más gruesa de la que ustedes van a poder observar en la región, en el centro de la región. ¿Listo? Va a ser muy diferente. Quiero que lo observen con mucho detenimiento. ¿Qué otras características y diferencias van a presentar? Aquí vamos a ver también otro traje. Este también es más propio de la región de Nariño. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué características vamos a tener? Que la ruana va a ser, o el poncho va a ser un poco más grande. Y se va a notar que es muchísimo más pesada, que los va a proteger muchísimo más del frío. La blusa de las mujeres también ustedes va a ver que cambia un poquito, porque ya van a empezar a utilizar mangas largas, cuellos que les van a proteger un poco más arriba y que les van a cubrir más del frío, ¿cierto? Las faldas también van a ser muy largas, ¿verdad? Esas son otras características, pero hacen parte del mismo traje típico de la región andina. Ese también hace parte de Nariño, de la región de Nariño y la parte sur de la región andina, donde vamos a ver también la ruana, el cambio del color del sombrero, pues también propio de las condiciones de la región. Las faldas también van a ser negras y coloridas, la utilización del delantal para el sector de la región centro y sur de la región andina. Las camisas con un poquito más de mangas largas, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver también que, por ejemplo, para el caso de Boyacal, el traje va a ser muy similar al de la región del Nariño, ¿listo? En general vamos a tener estas características, ¿listo? Las que están observando allí. Este traje que vamos a ver a continuación, el que ustedes van a ver ampliado, es más de la región de Boyacá, ¿listo? A diferencia de los sombreros que están un poquito, que son muy similares a los negros que vamos a ver en el traje de la región, perdón, del sector de Nariño, van a ser muy similares, ¿listo? Los sombreros van a ser negros, las camisas van a ser un poco más cubiertas, las faldas van a ser negras también, pero más coloridas y un poco más estilizadas con las cintas que van a tener allí. Van a bajar un poquito el tema de los colores. En la parte de las camisas, que ustedes van a ver que algunas son bordadas y otras no, ¿cierto? La ruana, ustedes van a ver que es muchísimo más pesada todavía de cómo la vamos a ver para Nariño y la región sur de la región andina. La utilización de delantales también es muy importante para la región de Boyacá y de Cundinamarca, en donde ustedes van a encontrar trajes típicos como estos. La utilización nuevamente del delantal, de los colores, de muchos coloridos y la utilización característica del sombrero negro. En el caso de las mujeres, para recoger el cabello, vamos a utilizar muchísimo las trenzas. ¿Por qué las trenzas? Esta va a ser una característica, y yo les decía que Colombia era un país de mezclas, ¿cierto? Y que teníamos combinadas algunos elementos culturales, tanto de los españoles como de las comunidades indígenas que habitaban nuestro territorio cuando ellos llegaron. Resulta que las trenzas son muy características de las comunidades indígenas. Por lo tanto, van a ser adoptadas en algunos de los trajes típicos de esta región, y como lo vamos a ver, para el caso del sector centro y sur de la región andina. ¿Todos van bien hasta aquí? Listo, muy bien. Ahora les voy a enseñar un poco sobre las comidas típicas, para que tengan una idea, sé que ustedes muchos ya lo vieron, pero quiero comentarles algo más respecto a los alimentos. La bandeja paisa, ustedes también van a ver que hay mucha variedad de comida y de gastronomía en la región andina, que vamos a tener los caldos, que los caldos van a ser muy característicos de esta región del país. El caldo de costilla, para toda la región andina. Ese caldo de costilla, yo creo que ustedes van a Huila, van a Antioquia, van, por ejemplo, a Nariño, y ustedes van a encontrar un caldo de costilla. En Santander también van a encontrar caldo de costilla, aunque son regiones muy cálidas. Pero principalmente lo vamos a encontrar en la región de Cundinamarca y de Boyacá. Por el tema del clima, que yo les hablaba, la elaboración de la, perdón, el cultivo de la papa y también la crianza de animales como las vacas, el caldo de costilla. En regiones como Santander, ustedes van a ver que al caldo ya le van a agregar yuca, que es propia de la región de Santander. Van a tener algunas variaciones. En la región Caribe también se hacen unos caldos, pero son a base de pescado. Esa es la diferencia que vamos a tener entre la región andina y la región Caribe. Aquí vamos a utilizar un poco más la carne. Para la región Caribe van a utilizar muchísimo más el pescado. Otras características que vamos a ver, vamos a ver la bandeja paisa que va a estar compuesta por el fríjol, por el chorizo, por el huevo, por el plátano, plátano frito, el arroz, el chicharrón, ¿cierto? El chicharrón de dónde proviene o de qué animal lo obtenemos. De los cerdos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Otro que vamos a encontrar va a ser el ajiaco, que lo vamos a tener aquí a este ladito. El ajiaco, como ya les decía, es una sopa a base de papa. Eso es básicamente. Y que, pues como ya les hablaba, la papa se cultiva muchísimo en esta región. Otro elemento que vamos a tener va a ser el tamal, que lo vamos a hacer también de maneras diferentes en diferentes departamentos que hacen parte de la región andina. Para el sector del huila lo hacen, por ejemplo, con arroz, bastante arroz, y con alberjas. Para la región de Cundinamarca y de Boyacá lo vamos a hacer bastante con el garbanzo y una masa. Aquí se va a hacer una masa a base de maíz. Es diferente a como lo vamos a encontrar en el huila o que va a ser a base de arroz. ¿Listo? ¿Por qué en el huila va a ser arroz? Porque los cultivos más grandes de arroz los vamos a encontrar en el huila. Cuando ustedes se pregunten de dónde proviene el arroz que nosotros consumimos en la casa, va a ser elaborado en el huila. O va a ser sembrado en el huila. Todo el procesamiento y el sembrado del arroz va a ser en el huila. Principalmente, ¿no? Hay otras regiones también, otros departamentos dedicados a este cultivo, pero pues principalmente huila. Hay algunos que me decían que no conocían las alpargatas. Aquí les voy a mostrar un poco algunas de las alpargatas. Este era el tipo de zapato utilizado durante el periodo colonial para algunas de las clases sociales, sobre todo las clases bajas. Y que van a acompañar los trajes típicos. Principalmente las cotizas o alpargatas van a estar hechas en estos materiales, que son el fique, ¿cierto? O con lo que elaboramos nosotros los costales. ¿Listo? Es un calzado muy sencillo. Y hoy lo utilizamos sobre todo con los trajes típicos. Hay algunas regiones del país, por ejemplo, en Antioquia, donde los campesinos, muchos de ellos, aún utilizan este tipo de alpargatas. Para la región del Casanare, también van a utilizar muchísimo este tipo de alpargatas por el calor que hace allí. Las personas van a utilizar muchísimo este tipo de zapatos. Chicos, vamos a salir y, por favor, volvemos a reingresar. ¿Listo? Hola, teacher. Listo, teacher. Nosotros no salimos y volvemos a entrar, ¿cierto? Sí, señora. Vuelven a ingresar. ¿Listo? Listo, chao. ¿Listo?